Bueno, otra idea linda de Pesach tiene que ver cuando habla de los cuatro hijos. Y el cuarto hijo, si se acuerdan, es el Milleheno Yodea Liyol, el que no sabe preguntar. Entonces dice, Milleheno Yodea Liyol, ¿qué dice la Gada? At petajlo. Tú, abrile la boca. Pero ¿por qué dice? Fíjense. At. At es como femenino, ¿no? ¿Cuánto tiene que decir? Atá. ¿Por qué at? Esto lo escuché de mi sobrino, Saquito. Él dice algo muy simpático. Hace cuatro años. ¿Por qué dice at? Espera atención. Él no sabe preguntar, ¿no? At. ¿Qué letras tiene? La primera y la última. O sea, si él no sabe preguntar, le tenés que enseñar. ¿Y de dónde le enseñás? Todo, toda la Torah. Desde la Aleph hasta la Taf. Desde la primera letra hasta la última. Primera explicación. Segunda explicación. ¿Qué representa la Aleph y qué representa la Taf? La Aleph representa Emuná. O sea, que lo primero que le tenés que enseñar es Emuná en Hashem. Tener fe en Akadosh Baruj Hu, en Dios. Creer en Dios, en su unicida. Segundo punto. Torá. Enseñar la Torá y las Mitzvot. O sea, la Emuná y las Mitzvot es lo que llenan todo el judaísmo. Gran mensaje entonces. Él no sabe preguntar. Le enseñamos todo. Le enseñamos toda la Torá. Le enseñamos mucha Murá y mucha Torá.